¿Qué fue este sexenio? Sexenio resumido en 60 segundos. El presidente decidió traicionar a todos aquellos que lo apoyaron y cerrarle las puertas. Cerró las puertas al mundo de la cultura, a los científicos, a las mujeres, a los de Ayotzin, a las víctimas de la violencia, a todos los ecologistas, a todos los que lo apoyaron. A la chingada. Le cerró las puertas. ¿Con quién se sentó a negociar? ¿Con los gringos? ¿Con los oligarcas? ¿Y con los narcos? Así es. Solamente con ellos. Gringos, oligarcas y narcos. ¿Y quién les dijo? Tú me apoyas, yo te apoyo. A los gringos les dijo, yo te controlo la migración y tú te tapas los ojos porque yo me voy a quedar con este país. A los ricos les dijo, ustedes no se preocupen. Ustedes nada más no hagan olas, güey. Oigan, no hagan olas. No me salgan a decir que estoy manejándole. No, no, ustedes digan que todo va bien y sus negocios van a estar ahí. Sí. Y a los narcos les dijo, uno de ellos se pone pendejo y ahí tienes el expediente. Claro, claro. Y con los narcos agarró y dijo, oigan, ustedes tranquilos nomás a la hora de las elecciones. Ahí les encargo. Sí, y ayúdenme a cogobernar. O sea, que se mantengan las regiones tranquilas. Que no tenga que llegar la pinche policía que sean ustedes, cabrón. O sea, llévenla tranquilo. Pongan a la gente en su lugar. Ese fue al final el sexenio. El sexenio es un sexenio de un presidente que decide no sentarse a dialogar con la oposición, con la sociedad, con las víctimas de la violencia, con los jóvenes de Ochenapa y sentarse a dialogar con Estados Unidos. Sí. Con los oligarcas y con los narcos. Así fue. Ese lugar en la historia va a tener, hermano. Sí. Y por eso está frustrado. Claro. Porque él sí se imaginaba que iba a ser como Juárez, como Lázaro Cárdenas. Y no. No, no. Pero además cuanti peor. Cuanti peor. Porque además normalizar todo ese desmadre. Que la gente normalice. Porque es normal. No hay medicinas. Es normal. La gente se está muriendo. Pues sí. Si no es de un balazo, es un infarto. O sea, finalmente la gente se muere. No hay servicios. Pues no. Pero estamos muy felices. Porque es normal. No tienes un congreso. Tienes puros extras ahí, mal pagados. Es normal. Y todo lo trivializo. ¿A la mañanera para qué te sirve? Para dedicar hora y media a vengarse de Mariamparo Cazaro con las posiciones críticas que ha tenido durante este sexenio. Y dos minutos para referirse a que medio país no tiene luz. Y hacer campaña. A los problemas dedicarle un minuto a la mañanera, ¿no? Venía el huracán Otis, no lo mencionó. Una masacre no sé dónde, no la menciona. Ah, pero hora y media para desquitar el hígado, el coraje, el odio. Han pasado cinco años. Y tú ya ves, compañeros de la prensa, que dicen, oiga, señor presidente, oiga, se supone que tengo que preguntarle lo que usted quiera. No me dejan hacerle mis preguntas. Una vez que pregunté, me castigaron un mes. O sea, después de cinco años, cuando desde el principio se avizó a ese asunto, y se fue normalizando. Y se fue normalizando, porque es normal que la gente que está en la mañanera sea gente a modo. Si no es, pues ya se le castigará o se le... ¿Sabes? Ah, le hiciste una pregunta dura al presidente. Ah, cabrona. Regresa dentro de seis meses. Y vamos a ver si te volvemos a dar la palabra, ¿no? Y en todos los rubros es la misma pinche maqueta. Sí. En todos los rubros es esa simulación. Así es. Es un gobierno lleno de simulación, lleno de maqueta, lleno de montajes, que llega a la recta final y no tiene con qué. Pero también viene la otra parte. Dices tú, lo del narco. Dime las señas que hemos visto a lo largo de estos, nada más de estos cinco años. Nada más de los cinco años, porque podemos ir más atrás. Cinco años de la relación, del contubernio, del tracto, del pacto que haya entre el gobierno y el narco. El problema es que este reportaje no cae como una gota de agua. Es decir, no, cae en tierra fértil. Sí. ¿Por qué? Sí. Durante 13 años de la vida de López Obrador no supimos de qué vivió. Sí. De que dejó de ser jefe de gobierno a que empezó a ser presidente. No reportó ingresos, no tuvo trabajo, no declaró impuestos. ¿De qué vivió? Pero luego vemos que llega a la presidencia y en la mañanera trata a los criminales con el respeto que no dispensa a quienes consideran sus adversarios. Y luego libera a Ovidio y luego el saludo a la mamá del chapo. Y luego abrazos, no balazos, no combate a la delincuencia, se cruza de brazos. Luego la operación electoral del narco en 2021 a favor de varios gobernadores. Luego el dinero del huachicol en Morena, dicho por los morenistas. No, espérate, vamos al inicio, porque tú dijiste y dijiste una palabra clave. Las aportaciones, o sea, ¿de qué vivió? Las aportaciones, ahí están los hermanos recibiendo aportaciones. Bueno, las aportaciones hasta dónde llegan, de dónde vienen, las aportaciones de parte de quién y desde hace cuánto tiempo, lo cual también te sirve para echarte a andar a partir de la investigación de decir, a ver, espérate, porque no, no, no es corrupción, son aportaciones. Son aportaciones y ya de buena fe. ¿Aportaciones de quién? Porque vimos a los hermanos recibiendo dinero, concretamente del gobierno de Chiapas. Correcto. ¿Quiénes más están en esa lista portadora? Y hasta dónde llegan y cuáles son los innombrables. Y ahí está la explicación, pues, de qué ha vivido de ese dinero sucio, de dinero que le pasan por abajo de la mesa en sobres amarillos. Los políticos, los narcos, ¿no? ¿Dónde está toda la explicación de la vida financiera de López Obrador? Ah. Porque, oye, esos lujitos no se pagan solos. No, no, no. Esa vida que se dan los hijos no se pagan solos, hermano. Esas vacaciones, esos vuelos en primera clase, esas viviendas excéntricas, esos nuevos depas, no se pagan solos. ¿De dónde está saliendo pa' tanto? Exactamente. Y eso, desde luego, deja abierto. Y eso que deja abierto, lo que estamos platicando tú y yo, tiene enfermo a Andrés Manuel. Lo tiene enfermo. ¿Lo tiene? Así es. Oye, y todavía agarra y dice, y le voy a exigir a Estados Unidos una disculpa. A ver, así. Al día siguiente. ¿Lo ponen en el teléfono a Biden? ¿Cómo ha sido todo el sexenio? Así es. Por cierto, no creímos que López Obrador se fuera a doblar frente a Estados Unidos. Así como hoy no creemos que tiene que ver con el narco. Y Trump lo dijo. Y se dobló. Trump lo dijo. ¿Cómo lo dijo, hermano? Ningún presidente, jamás vi a un presidente doblarse tan fácilmente como el presidente mexicano. Lo dijo Trump. Ojo, Estados Unidos ha dicho, cerramos esta investigación. Lo dijo el Departamento de Justicia. Lo dijo la Sherwood que vino a México. Lo dijo el embajador que en Salazar. Lo que nadie ha dicho es, oigan, esto no es cierto. Oigan, no es cierto que López Obrador recibió esta lana. Oigan, estos cinco testigos que aseguran que hubo dos millones de dólares del cárter de Sinaloa en la campaña de López Obrador están mintiendo. No, nada más dicen, cerramos el caso. ¿Y por qué cierran el caso? Porque López Obrador les dio 26 mil soldados. Y son la cadena. Si López Obrador abre la cadena de la migración, Biden pierde las elecciones. Y ahí tiene López Obrador una palanca. Pero es parte de la misma narrativa y se vuelve cada día más tétrico y más chistoso. Se cerró el caso, dicen los gringos, todos los jirgueros. ¡Ahí está, güey! ¡Ahí está, pendejos! ¡Se cerró! ¡Ahí está cerrado! Cerrado que no entienden, vivanlo. Cerrado. Y hasta que le dicen, oye, sí, dice que se cerró, sí se cerró. ¡Se resolvió! ¿Es inocente? Sí, entonces es inocente. ¡Fascista! ¡Hipócrita! Todos los periodistas funcionales al régimen enmendándole la plana a Propública. Uno de los medios de comunicación de más prestigio del mundo. Especializada en periodismo y investigación. Yo creo que esa investigación va a... enmendándole a la plana a Propública con tal de quedar bien con López Obrador. ¡Qué vergonza! ¡A qué grado! Oye, porque estamos hablando de los jirguerillos. Los jirguerillos responden a lo que oyen arriba. Y arriba, ¿cómo será el puñal en el corazón clavado? Que dicen, no, Loret es mejor que este pendejo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!